Sigue el hostigamiento laboral por parte del llamado Gobierno del Cambio en la capital del Estado. Así lo denunció el actual regidor por Tepic, Luis Alberto Berúmen Loera, quien lamentó que se esté generando este tipo de acción, entre quienes en su momento apoyaron el proyecto de la planilla blanca en el proceso de renovación de la Secretaría General del Subsen. De nueva cuenta volvemos a hacerle un llamado al presidente municipal, Paulo Domínguez, para que gire instrucciones a todos sus funcionarios y que con ello cesen el hostigamiento laboral en contra de algunos compañeros que simpatizan con la planilla blanca. Desde todos es conocimiento que hay un proceso interno al interior del Subsen, donde hay dos planillas participando, la verde y la blanca, y que derivado de un procedimiento judicial está ahorita todo detenido, pero que en breve, en cuestión de unos meses, se volverá a reabrir el tema electoral. Y por eso hemos estado observando nosotros que algunos directores se han estado, en esta ocasión la directora de Panteones, la licenciada Susana Castañeda, se ha estado prestando a obedecer intereses ajenos al ayuntamiento para estar hostigando a algunos compañeros. Al solicitar nombres de quienes se han visto atrapados en esta situación de hostigamiento laboral, Berúmen Loera dio paso a ello. Tal es el caso que hoy se le presentó a nuestro amigo Raúl Martínez, quien simpatiza con la planilla blanca y que desde hace unos días estaba siendo objeto de malos tratos por parte de esta directora, quien tuvo la osadía de sacarlo de la oficina y ponerle una silla en el patio de Panteones y dejarlo ahí sin hacer ninguna actividad. Siendo que este compañero, al igual que un servidor y muchos compañeros más, tuvimos acercamientos con la directora, haciéndole la petición de que nos ayudara a darle un trato digno al trabajador para que de alguna forma continuáramos laborando en armonía y que con ello siguiéramos cada quien haciendo nuestra actividad. Por eso voy a ser muy reiterativo a pedirle al presidente Polo que nos ayude a que platique que si su relación con la señora Águeda es cuestión laboral, la respetamos. No hay ningún problema, solamente le pedimos que se mantenga al margen del proceso interno del subsidio y que mejor enfoque sus energías a resolver los problemas sociales que tienen todos los tepicenses. En ese sentido es como cada uno de nosotros tiene una tarea y nos vamos a dar a cada quien desde su trinchera a trabajar por mejorar, en este caso, los servicios públicos. Aquí hago el llamado a que el presidente tome cartas en el asunto porque a este trabajador se le acaba el día de hoy derivado de una manifestación pública que él hizo a través de la televisora y a través de la Comisión de Derechos Humanos defendiendo él a lo que todo trabajador tiene derecho que es el respeto se hizo acreedor a que lo pusieran a disposición de personal. Algo que lo lamentamos mucho nosotros, lo consideramos algo incongruente de un gobierno que habla de un cambio cuando el cambio debe de ser de actitud y que con ello están dando muestras de intolerancia y yo creo que eso es lo que nosotros no queremos. Finalmente el regidor priista hizo llegar el siguiente exhorto al edil capitalino. Y por eso hacemos un llamado respetuoso para que no se deje en el banquillo estas cosas y de alguna manera se tomen cartas en el asunto, se resuelva todo para que cada uno de nosotros continúe trabajando. Estamos sufriendo precisamente de los ligamientos laborales ya que no se nos permite trabajar en nuestra área. Yo actualmente, bueno, mi nombramiento como trabajador de base es de auxiliar administrativo por indicaciones de la directora de Panteones, Susana Castañeda pues me hacen llegar este oficio el cual, bueno, me ponen a disposición de personal y bueno, como lo dijo hace un momento el licenciado Luis Berumen, regidor pues la verdad de las cosas que creemos que es porque estamos participando bueno, eso creo realmente porque estamos participando precisamente en la planilla blanca y pues la realidad que se nos hace injusto este maltrato que nos están dando y pedirle a las autoridades pues que respeten, que nos respeten como trabajadores ¿Cuánto tiempo tienes? Tengo ya exactamente aproximadamente como 18 días así es, estoy así de esa manera ¿Algún llamado en especial? Pues pedirle a las autoridades en este caso al presidente municipal pues que tome cartas en el asunto sí, porque la verdad como yo hay más gente más gente que está sufriendo los mismos los mismos maltratos, o sea, laborales ¿El único pecado que pudiste ver con ustedes es apoyar a una planilla? Ese es lo único es el único de hecho y no es pecado simplemente, bueno, pues que como trabajador yo decidí apoyar a la planilla blanca para, bueno, que nos fuera mejor en un futuro como trabajadores pacificados ¡Gracias! ¡Gracias!